Un territorio que hunde sus raíces más allá de la historia. Arqueología. Arte. Etnografía. Paisaje. Arquitectura. Industria. Testigos fundamentales de nuestro pasado. Nuestro patrimonio cultural comprende además sus documentos, su historia, sus leyendas, su literatura, su música, sus palabras y su lengua, sus ritos y creencias. Los lugares de su memoria colectiva. Un legado rico y diverso que expresa el alma popular de Avilés, Castrillón, Corvera, Ias, Gozón y Carreño. El Día del Alfoz de Gozón celebra el pasado común de estos pueblos. El 20 de enero del año 905, el rey Alfonso III y su esposa Jimena realizaron una donación a la Catedral de Oviedo. El Liber Testamentorum recoge así la primera mención escrita a un territorio adscrito al castillo, cuyos restos custodian aún hoy el horizonte desde el Peñón de Raíces. Hoy más que nunca, el Centro de Estudios del Alfoz de Gozón se pone al servicio de la sociedad, promoviendo la investigación, la conservación y la divulgación de nuestra herencia cultural. El Centro de Estudios del Alfoz de Gozón.